Buenos días Ya compró los pañalos Ya los insució ya Ya quiere que lo van a cambiar Felicitar a mi padre A la cuenta de tres vamos a conversar Nosotros humildemente Hola Mira, mira, ocho años. Mira, mira, el ciclino te va a ayudar a crecer más. No, ya, si ahorita el idioma arrancamos es como... La ingeniera.